Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien en esta ocasión vamos a hacer el análisis de este youtuber que me acaban de recomendar que se llama Quatsy bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones estoy sumamente agradecido con todos y cada uno de ustedes este youtuber al día de hoy tiene 1.9 millones de suscriptores yo por mi cuenta me voy a suscribir a su canal espero también si no tienen la oportunidad de conocer este canal que vayan a visitarlo y bueno que se suscriban a su canal está muy muy interesante la verdad que ya tuve la oportunidad de ver 2 o 3 vídeos en mi celular y bueno sumamente interesante bueno vamos a comenzar aquí con el análisis recuerden mis queridos youtuberos que este canal y bueno estos vídeos están dedicados a analizar a los youtubers y bueno finalmente hacer un cálculo para ver un aproximado de cuánto está ganando cada youtuber y bueno en esta ocasión le toca el análisis a este youtuber que se llama Waxi bueno vamos a comenzar aquí con el análisis él acaba de subir un vídeo apenas hace 4 días se llama las últimas 24 horas del Corolla con más de 166 mil visualizaciones el segundo más reciente lo subió hace una se llama una semana perdón se llama apostamos 25 mil en los dardos 4.0 el tercero lo subieron hace dos semanas se llama probamos la salsa más picante de México con más de 181 mil visualizaciones otro por acá dice broma al chai con más broma al chai en 24 horas en la alberca con más de 216 mil visualizaciones con estos con todos estos tenis mejor me hubiera con más de 76 mil visualizaciones hace tres semanas su novia terminó a mi amigo por mi culpa con más de 266 mil visualizaciones hace cuatro semanas 24 horas de bromas al chai con más de 309 mil visualizaciones quemé mis tenis más caros con más de 134 mil reproducciones hace un mes me roban mi cámara culpo a mi editor con más de 215 mil hace un mes y 24 horas esposado a una escalera con más de 322 mil visualizaciones hace un mes ahora vamos a ver cuáles son sus primeros vídeos esos que acabamos de ver son sus vídeos más recientes ahora vamos a apreciar cuánto tiempo tiene que él está subiendo vídeos y bueno él comenzó a subir vídeos hace ocho años su primer vídeo se llama 22 pecados de la moda con más de 38 mil reproducciones su segundo vídeo se llama transporte público con ya casi 11 mil visualizaciones este otro por acá dice draw my life con más de 9700 visualizaciones tercera guerra mundial con más de 3600 visualizaciones la publicidad nos miente con más de 3500 exámenes de miedo con más de 3300 los efectos del gym con más de 5200 fotografía sensual con 1700 problemas en el noviazgo con más de 2000 y música y sus fans con más de 1400 y bueno es así como comenzó su canal ahora vamos a ver qué tan popular son sus vídeos si van aquí podemos apreciar que su vídeo más popular tiene 4 años con más de 12 millones de reproducciones se llama 24 horas en un oxo el segundo más popular con 5 millones 24 horas en el estadio de dorados de sinaloa el tercero 24 horas en la mansión con 4.7 millones 24 horas en el oxo parte 2 con 4.4 24 horas en la tienda del señor de la tienda con 3.8 millones hace 2 años 24 horas en un camión urbano en ruta con 3.2 esto si debe haber sido un martirio 24 horas en un table dance con 3.1 millones de visualizaciones 24 horas en el mercado de san juan de dios con 3.1 millones este otro por acá 24 horas en la calle con el salario mínimo bueno yo creo que esto lo viven no solamente una que otra persona sino muchísimas personas al día de hoy 24 horas en un oxo lo hice de nuevo con 2.3 millones hace un año bueno este es en relación a sus vídeos más populares y bueno como pudieron apreciar su fuerte de él son los vídeos de 24 horas entonces si estás buscando un nicho en el cual comiences a hacer vídeos yo creo que este nicho de hacer vídeos de 24 horas es uno de los que he visto que tiene muchísima popularidad entre los youtubers pero vamos a comenzar aquí con el análisis de cuáles son sus datos que nos muestra aquí el portal de Social Blade y bueno finalmente hacer el cálculo aquí nos podemos apreciar que Waxi tiene al día de hoy 508 vídeos en su canal y buenas o le han dado para que al día de hoy tenga 1.9 millones de suscriptores tiene más de 215 millones de visualizaciones 215 millones de reproducciones en su canal el país donde se creó el canal es en México el tipo de canal es entretenimiento y se creó el 10 de agosto del 2012 quiere decir que dentro de poco tiempo va a cumplir 9 años su canal se encuentra en el ranking 375 en México en los últimos 30 días ha ganado 10 mil suscriptores y bueno ha tenido o más bien en los últimos 30 días tiene 2.7 millones de visualizaciones ha sido el 39% más que el periodo anterior y bueno aquí también podemos apreciar que con este número de visualizaciones lo que él puede ganar lo mínimo al mes son 689 dólares como mínimo con este número de visualizaciones y como máximo 11 mil dólares al mes y bueno con este número de visualizaciones lo que él podría ganar al año si este dato se mantuviera constante lo mínimo que él podría ganar al año serían 8 mil 300 dólares como mínimo y como máximo 132 mil dólares con este número de visualizaciones entonces vamos a hacer el cálculo mis queridos youtuberos pero bueno sin antes les recuerdo que el cálculo es mera especulación y bueno al mismo tiempo los invito a que se suscriban a mi canal que me busquen en Instagram en Facebook me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito que me apoyen estoy subiendo bastante contenido sobre todo en Facebook y bueno si les gusta el vídeo también los invito a que me regalen un like a que se suscriban a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación y bueno también que activen la campanita de notificaciones vamos a hacer el cálculo para ello vamos a ingresar el número de millones de visualizaciones en este caso son 2 millones 757 mil visualizaciones este número de visualizaciones mis queridos youtuberos lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que YouTube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones es por ello que se tiene que dividir entre mil entonces le voy a dar igual nos da 2 mil 757 ahora este número lo vamos a dividir nuevamente pero ahora entre dos y bueno lo vamos a dividir entre dos mis queridos youtuberos porque les recuerdo que yo estoy considerando que probablemente la mitad de los vídeos de Waxi no estén monetizados o que bien que yo como usuario solamente vea la mitad del vídeo o bien la mitad de los anuncios y también sobre todo para que el número no se dispare tan alto entonces es por ello que lo dividimos entre dos y bueno ahora este número lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno les recuerdo a mis queridos youtuberos que el CPM está en dólares y bueno va a depender mucho del tipo de canal por ejemplo este canal es un canal de entretenimiento se creó en México seguramente mucha gente lo ve en México pero bueno también en Estados Unidos y bueno también que tan atractivo sea el canal para los anunciantes y bueno teniendo en consideración los puntos anteriores puedo llegar a la conclusión de que probablemente recuerden que es mera especulación Waxi su CPM ronde los cuatro dólares entonces es por ello que lo vamos a multiplicar por cuatro pero bien pudiera ser por 4.5 o por 3.5 les recuerdo que el CPM es dinámico es decir está cambiando diariamente o inclusive en un mismo día se está moviendo entonces es por ello que lo tomamos como referencia al 4 lo vamos a multiplicar por 4 y bueno serían aproximadamente según mis cálculos lo que estaría ganando Waxi al día de hoy alrededor de 5.514 dólares aquí lo que tenemos que validar mis queridos youtuberos es que este número nunca sea mayor este menor a los 689 dólares que nos dice Social Blade que es lo mínimo que puede ganar él con 2.7 millones de reproducciones al mes pero nunca podrá ser mayor a 11.000 dólares y bueno aquí como ustedes pueden ver este número se encuentra justamente entre la media de este número es decir si dividimos 11.000 dólares sería aproximadamente 5.500 y bueno es lo que nos resultó aproximadamente en el cálculo y bueno esto sería lo que estaría ganando aproximadamente Waxi al mes porque algunas personas se quedan con la duda entonces aquí les aclaro que sería lo que él estaría ganando al mes por tener 2.7 millones de visualizaciones obviamente se aumentará el número de visualizaciones van a aumentar sus ingresos y también si el número de visualizaciones disminuye van a disminuir sus ingresos y bueno aquí les recuerdo que los ingresos están directamente relacionados con el número de visualizaciones y no con el número de suscriptores hay personas que creen que por el hecho de que un youtuber tiene millones de suscriptores va a ganar dinero no la verdad que no es así se gana dinero por tener visualizaciones en youtube pero bueno vamos a convertir ahora este dato en pesos mexicanos porque bueno les recuerdo que este canal está creado en México y es por ello que hablamos en pesos mexicanos y bueno les recuerdo que 5.514 dólares serían en pesos mexicanos alrededor de 113 mil pesos lo que según mis cálculos estaría ganando Quaxi al día de hoy pero bueno también aquí cabe aclarar mis queridos youtuberos que este ingreso no está libre de impuestos quiere decir que él tiene que pagar los impuestos ante el SAT y bueno aproximadamente aquí en México se pagan alrededor del 35% del total de los ingresos pero bueno si te gustó este vídeo no se te olvide darle me gusta suscribirte a mi canal dejarme algún comentario alguna recomendación activar la campanita de notificaciones pero sobre todo suscribirte también al canal de Quaxi bueno también te invito a que veas otro de mis vídeos o cualquiera otro de mis vídeos que se encuentran en la lista de reproducción porque tengo al día de hoy más de 300 vídeos disponibles para ti muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo